el otro que debiera estar preso, que es Danilo se le va a ceder a los empresarios los que tenían de manera accesible y barata se le van a tener ahora cara y privado ahora esos millonarios pueden poner ahí a otra gente y van a decir, miren, hasta una policía en especial lo que manejan el metro que va a ser privatizado también ¿ustedes escucharon eso? y le van a decir a ustedes que mira, nosotros no aceptamos prieto aquí usted no puede entrar pantalones rotos, usted no va para allá no podemos, ese es el riesgo que nos tomamos entonces usted criticó eso y está convirtiendo en un festín lo poco que le queda al Estado y lo está distribuyendo como los ladrones, una especie de motín ay, qué miedo tenía yo si yo le tenía miedo a los anteriores que llegaron como patarajadas en chancletas samurai usando desodorante de porte vendiendo revistitas y con una canta pidiendo pero por lo menos aquellos conocían el hambre y la miseria integraban y tenían cierto miedo con los pobres por eso tanta botella y por eso tanta corrupción pero a estos ricos no les importan nada todos millonarios hasta un simple diputado y senador 500, 700, 800, mil millones dos mil millones de pesos wow para no explicar a alguno la fórmula de cómo ha adquirido debiera investigarse eso el único que en tan poco tiempo vendió lo poco que nos quedaba así usted va a quedar para la historia y le voy a hacer un cuentecito recibíamos el agua con precariedad pero va regalado el precio ahora usted le van a poner un contador y usted va a saber si el gas pela cuando le lleguen dos facturas no le van a llegar tres las facturas del agua de la basura y la factura de la electricidad y ahí usted completó el trípode para usted jodense festinar de esa manera va hablando muy claro usted está pensando como empresario y no como hombre de pueblo a usted se le olvidó lo que usted acaba de decir hace cuatro días que aunque usted lo eligió el PRM usted es el presidente de todos los dominicanos entonces ahora usted es el presidente de los empresarios y de un grupo de ricos y al pueblo que se lo lleve el diablo ay que mal está eso por eso los pocos amigos que yo creí que tenía inmediatamente llegaron a una posición se agacharon eso me indica que van a robar que no se van a dejar ver para que cuando lo vuelvan a ver gordos y colorados de los famosos anillos que llegan ahí van a robar y vueltas al robo República Dominicana dentro de poco va a agotar su capacidad y lo poco que tenemos hasta las playas vendidas por dominicanos entonces seremos extraños en nuestro propio país y dentro de poco el Petit Haití será República Dominicana de Haití que es lo único que falta tierra de gay y como produjo el especial de HBO de prostitutas baratas cuidado con eso están atropellando y olvidando la memoria histórica de un pueblo que ha sabido luchar matar dos o tres presidentes organizar una revolución por un golpe de estado y luchar contra el imperio y vencerlo un grupo de hombres de dos, tres mil o cinco mil hombres dice uno de los historiadores que plantea la revolución de abril se perdió después de treinta mil efectivos norteamericanos que llegaron encabezados por un grupo de patriotas que luchó por la vuelta al poder del profesor Bosque nunca se logró y la constitución del sesenta y tres que jamás volvió porque todas han sido copias para adaptar situaciones de capricho político por los intereses partidarios y no por el desarrollo de la nación va muy mal señor presidente muy mal y usted no va a escuchar lo que me llamaban aquí en cientos de miles porque lo que yo estoy diciendo duele a los nuevos usuarios del palacio nacional y a los que van a ir a robar y los millonarios a comercializar y acabar con los pocos que quedaban el único que en tan poco tiempo vendió lo que quería a nosotros le tomó 20 años oye en 31 días hacer eso tan rápido se debe consultar al pueblo privatizar lo que quedaba el instituto del cáncer el agua la onza el metro y el teleférico ay mamacita que miedo tengo va rápido y si eso es en 32 días que no espera en 4 años ay mamacita pero la cancioncita que le fabricaron el merenguito que pegó que se van y la cancioncita de los es peleraitas que ustedes asumieron es para afuera que van se la pueden cantar rápido y cuidado señor presidente un pueblo cerrado y con hambre usted puede tener un fusil y acorralar a unas ratas usted sabe que va a hacer ese animal cuando usted lo acorrale le va a brincar y cuidado si te muerde y te da rabia o leptospirosis lo dejo ahí alguien debe aconsejar al presidente que se cuide tiene muy malos asesores muy malos asesores muy malas decisiones me están dando miedo ustedes nuevos usuarios del palacio abriendo las puertas a los vellos a los haitianos privatizar lo que queda más rápido vaya un poco más al paso presidente déjese asesorar por otra gente de pueblo y si nada más escucha a Lisandro Macarrulla y a los ricos de este país no se fuya lo dejo ahí espero que le hayan recogido la basura al pobre coquero aquí los pobres no tienen quien le defienda porque un rico dijo a ese pobre no se recogen los cocos o digo me cae mal ojalá que cumplan y el cabildo local está sumergido en un en un letargo que da miedo bueno yo no he visto por aquí que una brigada ha vuelto a limpiar al frente a condicionar las aceras entonces se está convirtiendo en un grupo de asquerosos y si un síndrico no sirve para recoger la basura que es para lo único que lo contratan entonces no sirve para nada y si se pone estar perdido que seguridad que seguridad del carajo pero usted tiene ahí unos policías municipales que ni siquiera sirven para nada tiene que aplicar un plan a ponerse a gastar cuarto en que si yo cualquier cosa entonces por eso los regidores que ahora lo entendí le hicieron un llamado de atención al ejecutivo en que va a invertir los recursos van a tener que rendir cuenta porque el anterior no rindió cuenta porque ustedes lo encubrieron que debiera estar preso si esto sigue así se va a convertir en una gran frustración cuando no van ni para eso y les voy a hacer una corrección a la gente de móvil soluciones cuando una gente sale a recoger basura yo lo que soy es un abogado un simple comunicador periodista que forma parte del sindicato locutor pero llámeme como usted quiera porque hay más celos que el carajo con esa basura llámeme pitágoras abogado si es lo que usted quiere yo no tengo problemas con eso no me importa nada de esa cuestión porque todos los sindicatos se usan aquí a grupo con muchas excepciones y a lo mejor por eso formo parte del sindicato de trabajadores de la prensa porque es un gran amigo con un gran sentido de equidad una persona muy humilde y muy buena y vamos a ver de qué manera nosotros aportamos a esa entidad pero va muy rápido y va muy mal vamos a ver soluciones cuando usted va a recoger basura usted hace un plan este camión compactador coge tanta cantidad de basura se me llena a tal nivel en tal sitio yo debo ponerme en una zona despoblada pero no venir a exprimir a compactar la basura al frente de la casa de uno para dejarles ahí de dónde que es peor que la basura que recogen y ahora un camión que la próxima vez le voy a anotar el número y la placa que le ha cogido con venir aquí donde uno vive ahí que vive el pendejo de Pitágoras de gracia así que tanto nos ataca exprímale eso ahí para que coja cuérdicos abajo le voy a tomar fotos y voy a salir a corregirlo saldré con un bate por si acaso uno nunca sabe el interés del otro porque si las autoridades no sirven vamos a tener que tomar la justicia por nuestras propias manos a unos pendejos que no podrían programar vienen y recogen y te llenan eso ahí y van a una organización a exprimirte la basura que ni siquiera te limpian el frente y te la recogen con precariedad entonces son unos asquerosos y unos rastreros y si no sirven para cumplir eso dejen esa vaina y déselo a otros que tengan la capacidad para hacerlo ahora yo entiendo por qué no aprobar los 5 millones a aquello porque para qué usted lo va a usar sin seguir teniendo cuentas como el anterior que no rindió cuenta a nadie y está riéndose con la molita de atrás así no así no señor presidente buena noche hermano quisiera felicitarlo por el excelente programa que usted tiene le habla a un joven con muchos deseos de progresar y veo que usted tiene un sistema de de cómo revolucionarse hacia el pueblo y defender al pueblo lo felicito por eso ojalá y aunque sea tres periodistas como usted y a las personas que querían cambio y pedían cambio yo le aseguro a usted que si usted le pregunta qué día se celebra la restauración dominicana no van a saber contestarle buenas noches buenas noches muchas gracias por lo que usted expresa sobre mí el cambio era para llevar a los pájaros al palacio elevar la bandera gay lésbica transexual bisexual e intersexual y prurisexual jesucristo ampara no que sea un pueblo católico el diablo se está por un hombre aquí calladito alterando la equidad de género el uso del lenguaje dentro de poco aquí lo mío será mía y con el sexismo del lenguaje la patria será patrio cuidado con eso como ver muchos esos disparates si están poniendo locos viejos ahí quítenlos porque este país se va dando cuenta a las cosas bien seguimos señor director entonces aprovecho inmediatamente antes de entrar la demás materia saludar bien estamos rompiendo récord toda la noche hoy 3500 en nuestro facebook que difícil que en los medios se logre eso gracias a ustedes por seguirnos y a la gente de seguidores en nuestro facebook que bien me siento sumamente feliz cada día creciendo más a pesar de los bloqueos a pesar de la de de todas esas cosas rastreras que le preparan a la gente que trabajamos por la verdad y por el bien y a pesar de todo el sabotaje seguimos hasta que Dios quiera por poco mucho tiempo solo Dios sabe quiero agradecer a las personas que están en sintonía con nosotros ella era roja dice pitagora activa de angelina cotui contigo todas las noches que bueno me enteré que su hermana por fin le dieron la protección y dice ella pitagora el comentario de tu programa con la situación de mi hermana y el ex esposo que atentó contra su vida el comentario que hiciste en el programa y la regada que te diste valió más que todas las autoridades de todo el mundo que intervino porque finalmente tomaron intervención y cuando la recibieron dijeron a ella dice la persona el testimonio para no escuchar más al jodón ese que habla lo tiene loco a uno qué bueno que es así para que mi voz se escuche como un eco ahí y sea la piedra en el zapato y tenga que quitársela cada vez que actúen incorrectamente cuánto me alegro desde Bóltimo aquí se armó uno dice buenas noches Dios Dios te bendiga mi valioso y estimado amigo gracias por ese comentario y la verdad no había podido sacar el tiempo mañana un momentito dentro de nuestra agenda vamos a saludar y a saludar a tu madre que está viva cuidándonos del COVID ¿verdad? con nuestra protección y distanciamiento y todo porque la gente estamos como que no está pasando nada y tengo miedo de que en cualquier boca calle en cualquier esquina algún pendejo los contagia a uno le lleve una desgracia a la familia de uno Dios nos libre dice Pepo Castillense en sintonía y activo con Tocando el Fondo gracias Pepo por todos los reportajes excelente trabajo te felicito por todo lo que vas haciendo cada día por este espacio en beneficio de quienes hacemos una verdadera comunicación eso es propio y merecedor de un reconocimiento de tu trabajo colaboración en este espacio y por el Torala Santo desde Puerto Rico Carmen Aquino nos saluda Miguel Blanco gracias desde Provi de Roday todo mi hierro nuestro amigo dice da hora pero le lo vas a te hicimos famoso y nos ha olvidado no vamos a estar ahí gracias a mi amiga Anette y a Aníbal a Félix a John a Winston a la gente de variedades López y a todas las personas que están en este en este chat con nosotros a Misael a Cecilio a Nonato y a todos los muchachos Lauro y los demás que están pues enviando